Hola, yo soy Geo y esto es el Kiwi Informativo. Kiwi Nota, la empresa Tesla Motors sacó su automóvil Tesla Model 3 con un precio de 35 mil dólares, lo cual es barato comparado con sus productos anteriores. Es menos de la mitad del precio de un Model 2. Y según dice el CEO Elon Musk, les está yendo muy bien, ya que empezaron a recibir pedidos el jueves 31 de abril y para el domingo 3 de marzo ya tenían 276 mil órdenes de compra para su auto eléctrico. Musk comenta que si la tendencia continúa, podrían llegar a los 500 mil sin problema. El producto debe estar listo a finales de 2017 y el pago inicial para reservarlo es de mil dólares, por si se les antojan unos cuantos. Si todo sigue así, quizás pronto puedan conseguir descuentos en impuestos por la cantidad de autos vendidos, dependiendo de las leyes del país donde vendan. ¿Qué piensan de esto, Kiwi Nota? ¿Se les antoja comprar alguno? ¿Y creen que Tesla logre que los autos eléctricos se vuelvan accesibles para todos? En fin, esto ha sido todo por ahora, pero no olviden dar clic en las anotaciones, suscríbanse y denle gordito arriba para apoyar al show. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo ya tengo mi Tesla, ya compré para mis amigos, te compré uno a ti. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias. Ay, gracias.